Un cordial saludo a nuestros amigos guatemaltecos, gracias por acompañarnos, esta es una entrevista más donde quisiéramos presentarles a guatemaltecos muy interesantes, a guatemaltecos que han tenido muchos logros. Y hoy tenemos con nosotros a Ben Kei Chin, un periodista de mucho renombre aquí en Guatemala. Ben, mucho gusto conocerte. Un gusto acá recibirlo en las instalaciones de Prensa Libre y Guatevisión. Muchas gracias, Ben. Bueno, ¿por qué no? A mí me gustaría saber cómo, de dónde eres. Ok, bueno, mi nombre es un poco extraño, ¿no? Sí, sí. La primera impresión. Vaya que tú lo mencionaste y no yo. Había que decirlo, había que decirlo para quedarlo en un primer punto. Bueno, soy hijo de inmigrantes, soy guatemalteco, mis papás emigraron a Guatemala hace más, bueno, mis abuelos, mejor dicho, hace como 50 años. Mis abuelos eran chinos, vinieron acá y se asentaron y comenzaron a ser una familia y tuve la oportunidad de nacer en esta tierra llena de oportunidades y también llena de retos. Pero aquí en la ciudad de Guatemala. Aquí en la ciudad de Guatemala. Soy capitalino, digamos. Capitalino. No, como dicen, de la meritita capital. De la mera capital. ¿Dónde has hecho tus estudios? Bueno, desde pequeño, siempre acá en la ciudad capital. Estudié en un colegio católico, San José de los Infantes, que estaba ubicado acá en la Catedral Metropolitana. Allí estuve nueve años. Luego, pues ya inicié mis estudios universitarios en la Universidad de San Carlos. Comencé con economía. Pensé que iba a ser una persona en números, pero luego el periodismo me ganó y hoy por hoy ya soy licenciado en comunicación. ¿Y cómo fue que despertó tu interés en el periodismo? Creo que fue accidental, señor embajor. Al inicio yo estaba en otra carrera, pero era una persona muy introvertida, muy tímida. Y tomé unos cursos libres para poder hablar en público. Eso me llevó a conocer personas que estaban inmersas en el tema de la comunicación y conocí a una periodista que se llamaba María López Monzón. Y ella dijo, bueno, tú como que tienes madera de periodista. Yo decía, ¿y eso qué es? Preguntas mucho. Bueno, entonces comencemos a hacer periodismo y luego ya ingresé a la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos. Dejé economía y dije, lo bueno, lo mío es estar contando historias, estar preguntando y siempre estar siendo el observador de los sucesos nacionales. ¿Y hay algún tema que te interese o es una cuestión general? Siempre me gustó la política. Mi familia decía que yo iba a ser político. No me gusta la política partidista, pero sí me gusta estar inmerso en todo lo que tenga que ver con política. Al inicio, cuando comencé periodismo, inicié en una fase más social, pero quienes eran mis jefes en ese entonces se dieron cuenta que yo tenía ciertas cualidades para entender temas políticos y me gustaba. Soy de esas personas que les gustaban las sesiones del Congreso de la República. Creo que no muchos disfrutan estar cuatro o cinco horas viendo una sesión plenaria. Entonces, esos elementos me hicieron a mí interesarme cada vez más en los temas políticos y en el desarrollo de toda la evolución de sucesos y de personajes que también de nuestra fauna política, que es muy interesante. Si quiere, caminamos por acá para conocer un poco las instalaciones de la redacción. Hablemos un poquito del periodismo. ¿Cuál es la función fundamental del periodismo en una sociedad, en una democracia? Creo que en una democracia el periodismo tiene el papel de ser la ventana donde los ciudadanos pueden conocer el qué hacer de los funcionarios públicos. El periodismo en una democracia nos da la oportunidad de conocer temas que tal vez en nuestro diario vivir no tenemos la oportunidad de conocer a profundidad. Nos permite fiscalizar, nos permite seguir la pista de los recursos públicos y también nos permite interesarnos y en algún punto participar también de los eventos políticos. Y entonces me imagino que a algunas personas no les gusta eso, ¿no? Creo que a las personas que están inmersas en el qué hacer político no les gusta demasiado la transparencia, porque sus actos están siempre bajo la lupa o bajo la luz de otros sectores que lo pueden cuestionar. Entonces lo natural es que siempre quieran que los eventos se hagan en privado, en opacidad, sin transparencia. Y es natural que muchas veces vamos a tener cuestionamientos desde el poder por el trabajo que hacemos. ¿Cómo ves la situación de la libertad de prensa en Guatemala? En estos últimos años la libertad de prensa se ha visto comprometida porque hemos estado en un proceso de polarización en donde hay sectores que si uno no estaba con ellos, automáticamente uno estaba en contra. ¿Qué pasa entonces con los periodistas que nos encontramos en medio de ese fuego cruzado de sucesos políticos trascendentes? Muchas veces se nos juzga por el papel que hacemos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tratar de llevar siempre las mayores voces posibles, las visiones más generales para darle a los usuarios, a las audiencias la mayor capacidad para conocer los sucesos sin sesgarnos hacia algún lado. Eso no evita que nos califiquen, que creen que tenemos una agenda particular. Y eso va a ser inevitable hasta cierto punto. Bueno, las críticas siempre son, ¿verdad? Esas son de esperarse. El pan de cada día, el gaje del oficio. Pero, ¿ha habido algún tipo de ataques más directos y personales contra periodistas? Creo que en esta era de redes sociales, en estos momentos en donde hay mucho traslado de información, a veces te critican por las cosas personales y no por el ejercicio periodístico. Yo pienso que los periodistas no son perfectos. Muchas veces se equivocan. Pero entonces si se les hace una crítica tiene que ser en el ámbito del qué hacer periodístico. Pero en los últimos años hemos visto que se está utilizando una herramienta de difamación, de hacer perder la credibilidad a periodistas por hechos personales, por sucesos que no tienen que ver con su qué hacer, con su profesión. Y es una herramienta que lo que busca es amedrentar el ejercicio periodístico para que uno tal vez ya no quiera abordar los temas con mayor, o ser tan incisivos. Tal vez lo que busquen es que el periodista ya no sea tan aventurado a investigar y a llegar hasta la verdad. ¿Y los ataques son anónimos? Vienen desde la oscuridad. No se sabe porque, a ver, la ventaja que tenemos los periodistas al hacer nuestro trabajo es que ponemos nuestro nombre, ponemos nuestro rostro y cualquier crítica por lo que hacemos nos pueden confrontar, nos pueden incluso corregir. Pero desde el anonimato estos ataques se hacen de una forma con mucho veneno, porque no hay a quién confrontar, o sea, no hay un rostro quien te dice, quien te critica, simplemente se hacen cadenas de noticias falsas o de difamación que lo que buscan es que el periodista mejor ya no toque temas que pueden ser polémicos. Interesante. Tú has sido, me habías dicho que los periodistas son atacados a nivel personal, con ataques de campañas anónimas. ¿Tú has sido víctima de eso? Hace un año fui víctima de un ataque, creo que fue por mi labor periodística, porque no hay otra razón. Alguien publicó un video. Yo siempre me he asumido como una persona, gay, LGTBI, pero era algo reservado a mi círculo más íntimo. Pero una persona anónima, como hablábamos, publicó un video con el fin de atacarme por mi orientación sexual. El video tuvo mucha repercusión y sí lo noté que se había producido porque era incómodo lo que estaba haciendo en ese momento. Y la razón era, tal vez, amedrentarme para no seguir haciendo mi trabajo como lo estaba realizando. ¿Qué tipo de impacto tiene eso en tu persona, por un lado como periodista y por otro lado como ser humano? Porque dos facetas de uno mismo se encuentran. Tal vez yo no me había percatado. Mi vida privada la había mantenido como lo que era una vida privada con mi círculo familiar, mis amigos más cercanos. Y mi vida profesional, que era mucho más pública, se encontraron en un momento. Y me di cuenta que había que asumir una postura, una posición de dar la cara y decir lo que el intento de atacarme no era válido, porque no se refería a mi profesión, sino a mi vida privada. Y de mi vida privada no tengo nada de que avergonzarme, a pesar de que yo entiendo que en una sociedad conservadora se utiliza eso tal vez para intimidar a los periodistas. Esto me pasó a mí, pero también le ha pasado a otros colegas, a compañeras que les roban, les hackean fotos de su vida privada, íntima, relaciones pasadas, que tratan con eso, de que ellas ya no sigan investigando, ya no sigan reportando. Es una constante y hay que darles, hay que dar la cara y hay que decirles eso no se vale, porque son dos cosas diferentes, la vida privada y la vida pública o profesional. Entonces, se podría decir que en lugar de intimidarte te fortalece, en el término de tu misión, de tu trabajo profesional. Me dio otra perspectiva de lo que hago, porque siempre me he considerado un periodista, que le gusta ser acuicioso, que le gusta preguntar. Pero luego de ese ataque me di cuenta que ese elemento que buscaban que me intimidara, que me amedrentara, hizo que yo me reforzara, ¿por qué? Porque encontré el apoyo de la empresa donde trabajo, de los colegas periodistas, de mi familia que fue muy importante. Y al día de hoy también un apoyo de la sociedad, de diversas organizaciones. Y sí, a pesar de que los mensajes de odio continúan, cada vez que, a mí me da mucha risa porque soy un comunicador abiertamente gay, que cuando publica algo LGTBI llegan todos los mensajes de odio. Yo digo, esta gente nunca interactúa conmigo en redes sociales, pero viven pendientes de que estoy publicando. Entonces, me da risa y ya lo tomo como algo que es parte de, pero yo, como mencionaba al inicio, no me detuve en lo que estaba haciendo, sino que me dio nuevos aires para seguir haciendo lo que hacía y ahora con mayor autoridad y libertad, porque me quisieron callar y no pudieron. Tal vez podríamos hablar un poquito, hablar sobre el tema de la condición de los grupos LGTBI, de la sociedad LGTBI aquí en Guatemala. Es un tema que nos interesa a nosotros. Como tema de gobierno, como tema de Estado. El presidente Trump sacó un comunicado donde él reconoce las grandes contribuciones que el grupo LGTBI ha hecho en Estados Unidos y hay una gran cantidad de personajes en todo tipo de actividad, periodismo, las artes, la ciencia. Y él, él verdaderamente lo que nos quería decir es que él se solidariza con grupos LGTBI en otros países donde se les persigue ya legalmente, donde se les encarcela, donde en algunas veces se les ejecuta solo por el simple hecho de su orientación sexual. Yo conozco a varios miembros que tienen esa orientación sexual y son gente sumamente que hace muchas contribuciones que yo he conocido, pero tú debes conocer mucho más. Bueno, mi experiencia es de, luego de lo que sucedió, sí he tenido acercamientos con muchas de las personas de la comunidad LGTBI de diversas experiencias. Yo he tenido el privilegio que me he desarrollado profesionalmente acá en Prensa Libre y Guatevisión, pero hay otras personas que lo tienen mucho más difícil. Aún Guatemala es un país con mucha discriminación, con mucho tabú, con muchos prejuicios. Hay muchos amigos que no se han atrevido a salir del clóset porque tienen miedo a perder sus trabajos, tienen miedo al rechazo de su familia y de sus allegados. O sea, aún existe un estigma en Guatemala. Por eso nosotros cuando observamos países avanzados y a sociedades desarrolladas como Estados Unidos, como otros países europeos, nosotros vemos en ellos un camino hacia dónde ir. Y es muy importante los mensajes que desde esas sociedades llegan porque eso permite que nosotros podamos seguir avanzando. Esta no es una cuestión de privilegios ni de ser tratados de una forma diferente, simplemente es de tener los mismos derechos que tienen todas las personas. Y en el caso guatemalteco, aún hay muchas personas que viven con miedo de ser violentadas físicamente, verbalmente, por su orientación sexual, por su identidad de género. Nosotros vemos que Estados Unidos es una sociedad que ya avanzó, ya resolvió esa discusión, ese dilema. Y por eso es tan importante que países amigos se solidaricen con las comunidades LGTBI en países como Guatemala, donde no hay aún un andamiaje legal que nos proteja. Yo puedo estar hablando acá y trabajar y me siento seguro, pero hay muchas comunidades que siguen siendo vulnerables y vemos que hay muchas inconsistencias en las entidades gubernamentales al momento de buscar protecciones. Y hay que avanzar en el tema de la prevención y de la información. Y ahí es donde nos sirve mucho el ejemplo de países como Estados Unidos que ya ha avanzado en ese tema. Pues yo sé que a mucha gente no le gusta escuchar que el presidente Trump se solidariza con las comunidades LGTBI y ha hecho un llamado a que países que todavía penalizan el hecho de ser miembro de esa comunidad que no lo hagan y que no los persigan. Especialmente, yo sé que hay casos de agresión físicas muy feas que verdaderamente no tienen lugar en la sociedad de hoy. Entonces, eso que quede muy claro que el gobierno de los Estados Unidos está interesado en que las comunidades LGTBI no sean discriminadas y que se les tengan los mismos derechos que otras personas tienen. No se está pidiendo más, que se les trate igual como a otro ser humano. Y es oportuno porque en estos momentos en donde hay ciertos discursos donde se quiere pensar que se está yendo en contra de valores tradicionales, que una orientación sexual es una amenaza, por ejemplo, a la familia. Es bueno siempre estos mensajes en que nos dicen que no se está queriendo violentar ninguna visión de las cosas, sino se quiere igualar derechos, se quiere poder acceder a un trabajo digno, se puede querer caminar por la calle sin que alguien te agreda físicamente o verbalmente. Esas son las cosas que uno busca a futuro. ¿Y quién quita en algún momento, en alguna oportunidad poderse uno casar con la persona que ama? El camino es muy largo. A veces nos desanimamos. Yo me desanimé hace un año porque pensé que no era correcto lo que pasó, lo que me hicieron. Pero hoy, en retrospectiva, estoy muy esperanzado porque Guatemala es un país muy solidario y es un país muy abierto al amor, a conocer, a encontrarse. Y a veces lo que nos hace falta es platicar. Yo a las personas que les digo y me preguntan, mira, ¿es bueno visibilizarse? Yo les digo que sí es un riesgo. Nunca lo tomen a la ligera. Pero es una oportunidad porque entonces las personas van a saber que un hermano, un profesional, una persona cercana, es también parte de la comunidad LGTBI y no son esas personas extrañas que solo las conoces por lo que has escuchado, sino las vivencias hacen que seamos una sociedad más incluyente. Pues no, estoy totalmente de acuerdo. Yo imagino que en Guatemala hay, en la comunidad LGTBI hay de todo, médicos, ingenieros, abogados, periodistas. O sea, toda la sociedad está representada ahí que alguna gente no lo quiere reconocer. Pero son gente, muchos de ellos, que están haciendo muy buenas contribuciones a este país. Así es que yo quiero agradecerte la oportunidad de conversar. Para nuestros amigos guatemaltecos, ha sido un gran gusto hablar con Ben. Un valor muy importante para el periodismo y no me queda más que desearte mucha suerte. Muchísimas gracias, embajador. Y gracias por haber visitado estas instalaciones de Prensa Libre y Guatevisión y haber conversado de estos temas y enviar un mensaje a toda esta comunidad LGTBI que en junio, bueno, y en julio también se celebran estas fechas del orgullo porque estamos siempre caminando hacia adelante, siempre encontrándonos y que la diversidad sea un elemento que sume para la sociedad y que no divida. Muchas gracias. Gracias. Gracias.